El convenio que hemos firmado fija ya la colaboración, el apoyo, la ayuda que tiene el Ayuntamiento de Cartagena con Federación de Tropas y Legiones de Cartagenesis y Romanos. El convenio tiene una novedad que es la gestión por parte de la Federación de Tropas y Legiones de la gestión de las sillas para poder realizar directamente el servicio de sillas que se instalan, como saben, durante los días de fiesta. Mediante este convenio se regula, como he dicho, la aportación directa que hace el Ayuntamiento con la Federación que se mantiene este año en 204.000 euros, pero repasando todo el apoyo que hace el Ayuntamiento para este convenio con Federación está valorado en unos 710.000 euros. Además, en este contacto hemos tratado otro asunto que la Presidencia de la Federación de Tropas y Legiones de Cartagenesis y Romanos nos había requerido en esta reunión, que es abordar la decisión definitiva sobre la instalación del campamento como campamento estable ya de las fiestas. Nosotros hace unos años votamos los festeros que queríamos marcharnos de este campamento porque se daba una situación sobrevenida en la que encajaba el campamento solo la parcela. Ahora cambia un poquito todo, han atendido las peticiones de los festeros. Si ahora la situación cambia y se atiende, que no es solo la parcela, sino como bien dice en el convenio, ya va un recinto ferial, algo integrado para todas las ciudades de uso, yo creo que es perfecto para todos los festeros. Estoy seguro que en la próxima asamblea o en las próximas asambleas que lo votaremos, los festeros queremos quedarnos. Así que para la Federación yo creo que es un día de alegría, para los festeros también. También espero que todo esto salga a la calle, que nos llene estas fiestas de júbilo porque al final no dejamos de ser una fiesta, hacemos mucho por la ciudad y es cultura, es socios, es solidaridad, es muchas cosas, pero el futuro de los festeros yo creo que hoy queda garantizado.